Para todos ustedes, una buena tarde y un buen inicio de semana. Dios les diga feliz. Amén, amén, amén. El mundo de los mares, la cuerda querida, y sería divina. En mis cantales, mi cajisteria, yo me acompaño como una estrella. En mis cantales, mi cajisteria, yo me acompaño como una estrella. En mis cantales, mi cajisteria, yo me acompaño como una estrella. Bendice a mi tierra, con la tierra mía. En mis cantales, mi cajisteria, con la tierra mía. Bendice a mi tierra, con la tierra mía. Palo Palo Palo, bonito Palo Es, eh, 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 bonito Palo Es. Palo Palo Palo, bonito Palo Es, eh, 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 bonito Palo Es. Virgen de Alta Gracia, se leó este día, eres la patrona y protéstora mía. Virgen de Alta Gracia, se leó este día, eres la patrona y protéstora mía. Palo, 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 palo bonito, palo bebé. ¡Eh, eh, eh! ¡Con bonito palo es! ¡Palo, palo, palo, palo bonito palo es! ¡Eh, eh, eh! ¡Con bonito palo es! Mi gente de Almanacía se hace campos, no, no El dominicano ha hecho vida y mi amor Mi gente de Almanacía se hace campos, no, no El dominicano ha hecho vida y amor ¡Palo, palo, palo! ¡Con bonito palo es! Palo, palo, palo Palo, 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 palo bonito, palo ¡Suscríbete al canal!